Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Despacio tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañaste mi piel, con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había sufrido Por mucho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había sufrido Mientras nada, y con la mire, la mire, la mire Y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, dime, si te era solo, dime Quédeme lo que quieras Dime